Música Pues que gusto, de verdad, que gusto estar ahora en el quinto aniversario, hace dos años nos tocó estar en el tercer aniversario, por acá también, verdad, y bueno, la verdad que hemos visto el desarrollo, hemos visto lo que Dios ha hecho con con esta congregación y yo le decía, yo traía mis hijos, me mandaron ahí unas cuestiones de, vieron una persona que dijo que, una comentarista dijo que esta es la generación de cristal, que estamos teniendo una generación de cristal y decía, porque se le enfermó el gato, ya no van a trabajar, porque no les gustó algo, ya están renunciando del trabajo y están buscando siempre pretextos para no trabajar y le llaman generación de cristal. Entonces, mis hijos comenzaron a mandar mensajes, verdad, a los dos, a mi esposa y a mí, donde decían, no papá, gracias por tu testimonio, por tu ejemplo, porque nos enseñaste a trabajar, porque nos enseñaste a ser responsables, así, 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 y todos, cada uno empezaron a escribir, verdad, y bueno, ya que terminaron todos, les dije, déjenme decirles algo, el consejo, el ejemplo, el testimonio, sin la obediencia de ustedes, no sirve para nada, así de sencillo, porque les podamos dar los mejores consejos, los mejores testimonios y los mejores de todo y si no hay obediencia, no hay nada, es lo mismo, yo puedo ver aquí, verdad, que el pastor, verdad, todos los pastores aquí, los líderes, o sea, todos los que enseñan, todos los que están aquí, semana tras semana les predican la palabra y nada de esto también pudiera ser claro, primeramente por la gracia de Dios, pero también por su obediencia, su obediencia a qué, a sembrar para el ministerio, verdad, a sembrar en todas las áreas, sembrar su vida sirviendo, sembrar económicamente para el sostenimiento de la obra, o sea, todo, de verdad, todo, de verdad, somos un cuerpo y necesitamos ir de la mano y quiero leerle un versículo antes de comenzar, no es el tema, pero quiero recordar este versículo que está en Isaías, si me acompaña por favor, Isaías 63, por favor, acompáñeme, Isaías 63, verso 7, yo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, usted léalo en la versión que traiga, dice lo siguiente, voy a contar los hechos del fiel amor del Señor, hechos por los cuales se debe alabar al Señor, y bueno, vemos que aquí se hace todo, o sea, se cuentan los hechos de lo que Dios hace, se alaba al Señor, lo dice, sigue diciendo, conforme a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, contaré su gran bondad para con la familia de Israel, a la que le ha tenido compasión y también sus muchos hechos de fiel amor, él dijo, ellos son de verdad mi pueblo, hijos que no me han traicionado, así que él se convirtió en el Salvador de todas sus angustias, él mismo lo salvó, no un mensajero ni ningún ángel, lo rescató como haría un familiar, porque él los amó y les tuvo misericordia, los llevó entre los brazos tal como lo hacía mucho tiempo atrás. Estamos hablando de la bondad de Dios para su pueblo y aquí podemos hablar de la bondad de Dios para Casa de Oración Houston y todas las familias que lo integran. Denle un aplauso al Señor por la bendición de verdad. Gracias, Señor. Y bien, acompáñenme por favor, pues le damos gracias a Dios por este quinto aniversario, nada, nada pudiéramos hacer si no tuviéramos el respaldo de Dios en nuestra vida. Abra su Biblia por favor en el libro de Hebreos. Yo quiero compartirle en esta tarde, pero antes de leer, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos han pasado tiempos difíciles? ¿Hay alguien que no haya pasado un tiempo difícil en su vida? Puede haber, puede haber alguien que no lo ha pasado, pero pues a lo mejor ya no tarda. La palabra dice que en el mundo tendréis qué? Aflicciones, todos pasamos tiempos difíciles, todos. Yo recuerdo en aquella ocasión, el tiempo más difícil antes de conocer al Señor fue la muerte de mi madre, cuando yo tenía 18 años y el dolor, el dolor era más fuerte de ver la necesidad de tener una… porque se quedaron hermanos de un año, imagínense, niñas de un año, de dos años, de tres años, por ahí las edades y de verdad fue algo que me dolió, pero más veía la necesidad. Y le voy a ser sincero, la verdad yo le reclamé y le cuestioné a Dios, mucho, mucho tiempo, mucho tiempo yo estaba amargado en mi corazón por ver eso que había pasado. ¿Y sabe por qué? Porque, bueno, le repito, no era cristiano, vivía al otro lado de una cantina, ahí en Guadalajara y todas las mañanas amanecían muchos borrachos ahí tirados en la banqueta a un lado de la casa. Algunas veces se recargaban en la puerta de la casa y la abrían, pero eran tan borrachos que ahí se quedaban tirados, era casa de esas antiguas que tenían un saguán antes de entrar a la casa y ahí se quedaban y amanecían. Y yo en el enojo le reclamaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué no te los llevas? ¿Por qué te la llevaste a ella si tanta falta nos hace? Y estos hombres aquí están tirados, no le hacen falta a nadie y tú te la llevaste y yo me desquitaba hablando tonterías porque no conocía a Dios. Cuando yo conozco a Dios, de las primeras cosas que hice, fue pedirle a Dios perdón por mi ignorancia y por mi falta de entendimiento. Ahora entendía que Dios no se equivoca, ahora entendía que todo es conforme a su plan y a su propósito y tuve que pedirle perdón al Señor, perdóname. Yo sé que el Señor me había perdonado desde el primer momento, pero yo tenía que decirlo y tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque había pasado un tiempo difícil y eso es de lo que yo quiero hablarle, que en los tiempos difíciles, cuando tú pasas un tiempo difícil, ¿qué es lo que sale de ti? ¿Sale alabanza, sale bendición o sale queja, sale murmuración, sale enojo y salen hasta palabras que en un momento dado están ofendiendo a Dios también? ¿Qué te parece si antes de leer el versículo hacemos una acción de gracias? Padre, te damos gracias en esta tarde. Muchas gracias Señor por tu cuidado, gracias Señor por los tiempos difíciles porque sabemos que también en esos tiempos tú, tú tratas con nosotros y formas nuestro carácter y eso Señor nos hace confiar, creer y depender de ti cada día. Gracias por la bendición de tenerte a ti en nuestra vida, gracias Señor porque sabemos que nada, nada sucede sin que tú lo sepas, sin que tú no lo permitas. Todo sucede bajo el control de tu mano y de todo, de todo lo que sucede en nuestra vida, tú eres el primero en estar enterado Señor porque tienes cuidado de ella y todo lo que haces, lo haces con amor, gracias Señor. Te pedimos que en esta noche tú nos hables a cada uno Señor y nos enseñes a descansar en ti Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos capítulo 13, verso 15, si me hace favor. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Bien, definitivamente, definitivamente todos, fíjese bien, todos los cristianos, tarde o temprano vamos a tener que enfrentar tiempos difíciles en nuestra vida. Tiempos que van a poner a prueba nuestra fe. Hace ocho días, hace ocho días creo que sí, ah no, pero ayer hizo ocho días, yo compartí un tema en Guadalajara que se llama Dios prueba nuestra fe. Y, ¿sabe? Es verdad, Dios va a probar tu fe, de una o de otra manera, pero Dios va a probar tu fe y vas a ver, o sea, al tiempo de pasar el tiempo difícil, tú vas a diagnosticar el tipo de fe que tienes. Una fe con convicción o una fe sobre la arena. Tiempos que van a poner a prueba nuestra fe y también van a poner a prueba nuestra confianza en Dios. Tiempos de enfermedad, tiempo de escasez, tiempo de abandono, de situaciones difíciles de resolver. Hace como tres meses, llegó una hermana y me dijo, Toño, ¿te puedo dar esta petición de oración? Le dije, sí, claro. ¿La puedo leer? Me dijo, sí, claro, para eso te la doy, ¿no? Para que la leas y nos ayudes a orar. Y ahora que vas a subir a dar los avisos, ahora es por ella. Es mi hermana. Dice, pero fíjate que mi hermana fue diagnosticada con un tumor, dice, un tumor bastante fuerte, parece que es maligno y está en la parte entre el corazón y los pulmones. Está ahí, está cerca de una de las arterias más importantes. Dice, entonces los doctores tienen miedo, tienen miedo de extirparlo, dice, porque está cerca del corazón y cerca de esta arteria y los pulmones. Entonces, tienen temor los doctores, pero ellos mismos reconocen que no se puede quedar así, que tiene que ser intervenida. Dice, entonces, y le digo, ¿y tu hermana cómo está? Dice, fíjate que ella no es cristiana, pero yo le comparto y le estoy transmitiendo, ¿verdad?, que Dios puede hacer un milagro, que puede ser que esto que está pasando en su vida, Dios lo está permitiendo para acercarla a él y que le dé una buena respuesta. Y bueno, comenzamos a orar, comenzamos a orar. Y hace como dos o tres semanas llegó y me dijo, Toño, ¿te puedo dar esta acción de gracias? Gracias, cuando me dijo esta acción de gracias, a veces piensa uno, piensa uno en lo peor siempre, ¿a poco no es cierto? Cuando tú vas a recibir una noticia, y yo dije, una acción de gracias, como decir, Señor, pues ya se la llevó, ya está descansando, ya todo. Pero, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando me la dan, me dice, Toño, es una acción de gracias, porque le extirparon el tumor y, ¿sabes qué? Todo salió perfectamente bien. Y ella está sana. El tumor, pensaban que era maligno. Gracias a Dios. Pensaban que era maligno, pero se lo quitaron y está bien. Dice, ¿sabes? Está en recuperación. Pero ella misma me dijo, sé que fue Dios. Dice, yo quiero acompañarte a donde tú vas. Dice, porque sé que Dios está vivo. ¿Y por qué le platico todo esto? Porque muchas veces, de verdad, nosotros, aun como cristianos, dudamos, dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. De verdad, dudamos. Y tú me puedes decir, ay, Toño, ¿cómo es eso? Si somos cristianos. Por eso mismo te lo digo. Porque somos cristianos. Y es en esos momentos en los cuales de nuestro corazón fluyen muchas cosas, las cuales casi siempre se expresan por medio de nuestras palabras. Vaya a Lucas 6, 45, por favor. Lucas, capítulo 6, verso 45. Dice, el hombre bueno, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está tu corazón? Probablemente tú estás pasando un tiempo difícil ahora. Y a lo mejor has emitido alguna palabra que ha ofendido a Dios. Porque a lo mejor eso es lo que traes guardado. Hoy en la mañana hablábamos en las conferencias, a mí me tocó compartir hoy en la mañana y déjeme decirle algo. Yo hace poco platicaba con el pastor Fleming, Fleming Tejada, ¿verdad? Y él estuvo también participando en las conferencias, nada más que tuvo que salir el día de hoy muy rápido porque tenía una boda el día de mañana en Michigan y se fue. Pero platicamos mucho y entonces hablamos mucho acerca de la sanidad interior. Nos encanta ese tema él y a mí platicar de ver las cosas que Dios hace cuando la gente se dispone a creerle a Dios y a obedecerle. Y estamos platicando mucho, ¿no? Y yo le decía fíjate que a mí si hubiera alguna especialidad en el pastorado a mí me gustaría especializarme en esa área, en la sanidad interior. Me gustan mucho las cuestiones así de la gente que viene con problemas, que tienen traumas, que han pasado tiempos difíciles, que hay amargura, que hay resentimiento. Se me hace bien tremendo y bien padre cuando tú comienzas a hablar con la gente, los comienzas a ministrar, ¿verdad? y comienzan hasta la cara, les comienza a cambiar y yo los he tomado como un reto, pero un reto bien tremendo para hablar la palabra, ¿verdad? Y cuando ves tú que el Señor a través de la obediencia los comienza a liberar de todo eso, pero también me gusta mucho el área cuando oramos por las necesidades, como decía el pastor David ahorita, ¿verdad? Ojalá y pronto tengamos un tiempo de ministración, una noche de ministración, nosotros el próximo jueves vamos a tener una y tratamos de hacerla más o menos seguida precisamente porque sabemos toda la necesidad que hay dentro de la iglesia y muchos de ustedes que vienen a una iglesia, a una congregación, vienen con una necesidad, la mayoría viene con una necesidad y vienen buscando una palabra de parte de Dios que los anime, que los, que los, que traiga, que los conforte, que traiga paz a su vida como ahorita que lo estaban ministrando esa parte, eso es el propósito principal de la iglesia y eso es lo que al menos si yo fuera congregante, ¿verdad? así pues, si no fuera pastor y fuera un congregante así como usted y yo tuviera necesidades todo así seguido, yo iría a la iglesia con ese fin, con ese propósito de buscar y esperar, ¿verdad? que Dios me responda, que Dios haga un milagro, que Dios haga y sabe, no, estamos mal, eso es, el canto decía, ¿verdad? ¿a quién iremos? Pedro lo dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes qué? Palabras de vida eterna y a veces andamos buscando en otras cosas, entonces esa es la parte importante de nuestro corazón en los tiempos difíciles puede fluir, pueden fluir cosas muy negativas para nuestra vida, puede fluir amargura que nos contamina a nosotros y a nuestra familia, Hebreos 12.15 vaya conmigo, dice lo siguiente, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, la amargura nos hace tener una visión negativa de las situaciones que enfrentamos, así de sencillo. Hoy platicaba con un pastor, ¿verdad? Digo, estaban varios aquí y desde el primer día me dijo un pastor, me dijo, pastor Toño quiero hablar contigo, necesito dos consejos y uno de ellos el día de hoy me lo compartió y me dijo, oye, ¿qué hago? Hay una persona en mi congregación que bueno, en un tiempo, pasó tiempos difíciles y bueno, no era cristiano, se separó de su esposa, quedaron sus hijos, pero ellos pertenecían a una iglesia, dice, pertenecían a una iglesia, pero pasaron situaciones mucho, muy difíciles la verdad, entonces, pues ni la exesposa ni las hijas quieren saber nada de la iglesia, dice, y él ahora, pues él pasó esas situaciones, pero ahora, pues él ha cambiado y ha reconocido y bueno, regresó a los caminos de Dios, dice, pero no puede, no puede la verdad, invita a sus hijas o trata de ministrarlas y las hijas están cerradas de tal manera que no quieren saber ni quieren escuchar nada de las cosas de Dios, entonces, esto está causando un problema él porque él quiere acercarlas a los caminos de Dios y sus hijas están cerradas pero totalmente y esto está causando un problema y eso es lo que estamos hablando, la amargura, nos contamina a nosotros, contamina a la familia y eso es lo que hace la amargura, nos hace tener una visión negativa de la situación que estamos enfrentando, nos hace perder la fe, nos hace que solamente pasamos quejándonos de la situación y con un carácter lleno de enojo y tristeza y vemos a mucha gente que así vive, aún cristianos que viven de esta manera, que nada les agrada, que todo les molesta, que hablan y hablan negativo pero ¿sabe por qué? porque hay amargura en sus corazones y precisamente puede ser por una frustración, por un desánimo, por alguna situación que vivieron, que estuvieron esperando la respuesta de parte de Dios pero Dios en su sabiduría y en todo lo que él lo hace bien no dio una respuesta y la gente se llena de amargura y aquí la respuesta, la pregunta es ¿qué fluye, qué fluye en nuestro corazón cuando estamos pasando un tiempo difícil? ¿qué es lo que fluye? puede fluir amargura que lo va a contaminar a usted y va a contaminar a la familia pero también puede fluir murmuración en contra de Dios y en contra de la iglesia también Éxodo capítulo 16 vaya conmigo verso 1 partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud y sabe hay cristianos que añoran sus vidas pasadas en qué momento me hice cristiano en qué momento tomé la decisión de acercarme a las cosas de Dios me ha ido como en feria no nada más no puedo hacer esto y comienzas no en otros tiempos no me la pasaba bien feliz la verdad traía problemas ahora yo traigo problemas y hablo con Dios y no encuentro una respuesta y antes traía problemas pero sabes que los amigos me invitaban a tomar y se me olvidaban los problemas y me la pasaba bien y comenzamos a llorar créanmelo comenzamos a llorar y los tiempos de prueba son un revelador un revelador de Dios para nuestra vida pues revelan lo que verdaderamente hay en nuestro corazón créanmelo la murmuración y la queja revelan que nuestro corazón no está verdaderamente enfocado en Dios sino en las bendiciones que Él nos da pues cuando sentimos que hemos perdido esas bendiciones nuestro corazón se enoja se resiente contra Dios y por eso hay murmuración en nuestro corazón y dentro de las iglesias cristianas hay gente que está llena de resentimiento llena de amargura y hay murmuración hay una murmuración ¿por qué? porque hay un desánimo hay una frustración de que Dios no haya cumplido el capricho que tú tienes que no haya hecho lo que tú quieres y está ahí guardado en tu corazón y vienes a la iglesia bueno porque eres cristiano y quieres callar tu conciencia y quieres venir verdad cada semana o cada reunión y estar aquí aunque de verdad le batallas porque en tu corazón hay dolor hay desánimo hay frustración y bueno entras y sales igual ¿por qué? porque no reconoces delante de Dios que tu corazón está herido y está lleno de amargura y sabes no vas a avanzar te vas a quedar estancado ahí ahí hasta que no reconozcas verdad que hay cosas en tu corazón guardadas y que vayas delante de Dios y hables con Dios y le pidas perdón a Dios y le digas Señor perdóname o sea no podemos vivir así todos pasamos por tiempos difíciles aquí lo importante es que fluye de tu corazón cuando pasas por estos tiempos difíciles estás puedes tener esa capacidad de hablar con Dios y decirle Señor no entiendo lo que está pasando Señor está difícil está fuerte pero Señor yo sé que tú no te equivocas y si tú lo estás permitiendo es porque tú tienes un plan y un propósito para mi vida y porque tú estás formando mi carácter Señor y sabe y así es esto lo vemos todos los días con la gente algunos vemos definitivamente que no fluye nada bueno de su corazón pero vemos en otros que cuando platican la situación que están viviendo y tú dices no que tremendo tenemos una hermana ahí en Guadalajara que no, no, no ha vivido situaciones verdaderamente difíciles difíciles pero súper difíciles y yo estoy muy cerca de ella y ha pasado situaciones difíciles con su hijo con sus dos hijos con sus tres hijos tiene tres con el esposo no, no, no con su familia todo, su mamá se murió de COVID su hermana se murió de COVID su esposo se enfermó no está tan grande y este y le llegó el Parkinson su hijo tuvo un accidente verdad y quedó mal su otro hijo verdad este se alejó de los caminos de Dios fíjese el hijo el hijo menor tuvo un accidente pero bastante fuerte andando con otros chavos con otros jovencitos y y cuando cuando yo lo veía en la bolita con la que se juntaba yo hablaba con ella y le decía ten cuidado con tu hijo con los amiguitos que se está juntando porque de verdad este luego se juntan como chavos pues como chavos hacer travesuras y algo este ten cuidado y ten cuidado total en una de esas se descuidaron los chavos tuvieron un accidente y a él fue el que más mal le fue de todo el tiempo y pues ándele cuando yo estaba es más a mí me hablaron verdad y fui al hospital a verlo y estaba orando por él ahí en el cubículo verdad en emergencias y me dejaron pasar porque la doctora que lo estaba atendiendo era cristiana y entonces ella me dijo tú eres pastor le dije sí me dijo pásate para que ores por él y cuando yo estaba orando por él se fue le dio ahí un infarto y trajeron las máquinas para ponerle y ya me sacaron de ahí pero yo seguía orando acá afuera y en eso llegó la mamá llegó el papá porque les avisaron me avisaron primero a mí me localizaron primero a mí que a los papás y cuando llegaron verdad ella llegó conmigo y me dijo Toño tú me lo decías tú me lo decías que tuviera cuidado de él tú me lo decías pero yo sé que ahora está en las manos de Dios y la verdad Toño no le voy a reclamar a Dios voy a aceptar lo que él tenga para mi vida y para la vida de él sabe el muchacho creció ya no igual verdad porque quedó con algunas cuestiones físicas y luego después el hermano mayor verdad participaba tremendamente dentro de la iglesia y era en las diferentes actividades bueno se llenó de amargura contra el Señor y se alejó de los caminos de Dios porque no vio verdad que Dios para él para él Dios no hizo nada en la vida de su hermano para él pero para nosotros que estuvimos alrededor y que vimos la mano de Dios porque fue la mano de Dios de verdad el muchacho estaba para no haberse levantado nunca y para haberse muerto en el momento del golpe que sufrió y sin embargo Dios lo guardó Dios lo guardó y la mamá con una entereza verdad ¿sabes qué? la verdad estoy agradecida con Dios y siempre y luego el muchacho este el que se llenó de amargura joven le empezaron a detectar verdad diabetes bien joven y con problemas y entonces ella no le doy gracias a Dios y luego la hija tuvo problemas en el matrimonio se separó le doy gracias a Dios y luego el esposo se enfermó y le doy gracias a Dios y yo la oía cada vez más y yo decía señor si yo estuviera en su lugar ¿cuál sería mi respuesta para ti? los tres hijos el esposo su mamá su hermana se los llevó el COVID y se puso muy grave ella también con el COVID y sin embargo cada vez que yo hablaba con ella me decía Toñito me dice Toñito Toñito yo le doy gracias a Dios de verdad que no me ha dejado he pasado situaciones difíciles pero estoy agradecida con él estoy agradecida con él porque porque dentro de todo lo que ha pasado me ha enseñado tantas cosas y puedo ver su mano puedo ver su gracia puedo ver su bondad yo decía señor que onda señor que haría yo y cuando cuando pasan situaciones así yo siempre me pregunto eso que haría yo en el lugar de esta persona que fluiría de mi corazón en una situación como esa fluiría agradecimiento o fluiría murmuración si pasaras una situación similar que fluye de tu corazón cada quien sabe lo que fluye verdad y cuando pues ahorita yo puedo decir románticamente yo puedo decir no pues va a fluir pura alabanza pura adoración y pura gratitud para Dios ahorita yo puedo decir eso porque pues románticamente pues todos de verdad todos prometemos o todos ahí y decimos pero a la hora de la hora ahí es cuando verdaderamente sale de lo que estamos hecho y yo esta esta mujer de verdad este el pastor Chuy Chava que bueno estamos ahí más cerca verdad de verdad sabe que la honramos la honramos esta mujer por ver la respuesta que le da a Dios en cada situación ella es una de las servidoras en la iglesia y siempre con muchas situaciones difíciles en su vida pero siempre sirviendo con una actitud que usted dice no parece que esta mujer vive en victoria todos los días y a todas horas despide de su rostro una paz un gozo una tranquilidad y tú dices no puede ser humanamente nadie tenemos esa capacidad pero ahí lo que yo puedo ver es la gracia de Dios y el corazón dispuesto de ella a ser agradecida con Dios en las buenas y en las malas y eso de verdad es a donde el Señor nos quiere llevar a todos a tener una actitud de respuesta en los momentos difíciles ¿cuántos están pasando por aquí momentos difíciles en su vida? ¿alguien está pasando momentos difíciles? al final vamos a orar ¿qué le parece? pero sabes Dios Dios no se equivoca con nada ahora que platicaba el pastor David de que las anteriores conferencias las hacíamos en Bakerfield mi esposa dos veces no pudo asistir conmigo la primera por el embarazo de alto riesgo de mi hija ¿verdad? que el doctor la mandó a la cama totalmente para preservar la vida del bebé y bueno la verdad nos dolió mucho porque perdió el bebé ¿verdad? pero agradecimos a Dios y le dijimos Señor Tú sabes la segunda vez no me acompañó por enfermedad pero sabe créamelo créamelo de verdad cuesta y duele duele no es fácil no es fácil yo entiendo o sea yo digo ay ay ¿apoco eso a ti te mueve el tapete esa situación que estás pasando? pero ¿sabe qué? cada quien tenemos cierta forma de ser y es y no podemos criticar ni juzgar ni señalar a nadie a nadie créamelo a nadie no juzgues si tú dices oye te estás ahogando en un vasito con agua por lo que estás pasando habías de ver lo que yo he pasado habías de sí pues qué bueno en lugar de criticar en lugar de juzgar en lugar de ¿sabes qué? ora por él ora por él ora por ella y dile ¿sabes qué? Dios es tu fortaleza ayúdale yo platicaba en la mañana de un este un joven que le dio un infarto y el papá el papá llegó a la congregación el domingo yo no pude atender el sepelio y era un hombre un hombre corpulento entero y comenzó a llorar como un bebé cuando empecé a platicar con él de lo de su hijo y sabe imagínense que yo en mi pensamiento comienzo a decir este cuate se le van a caer los pantalones por andar de chillón imagínate o que yo comienzo pues ya tenía 35 años y luego pues además se fue del corazón y ¿sabes qué? no la Biblia habla de de compadecernos unos a otros de llorar unos por otros de reírnos unos por otros de gozarnos unos con otros de de ser empático la verdad esa palabra últimamente a mi Dios me ha hablado mucho con esa palabra y esa palabra de verdad créamelo hace falta mucho dentro de los cristianos empatía empatía hace falta mucho mucha empatía en nosotros como cristianos y que es empatía es ponerte en los zapatos del otro es ponerte en el lugar del otro y vivir lo que está lo que está viviendo yo lo he platicado de varias veces ahí me dio COVID allá en el ¿qué? ¿qué fue? en el creo que fue en el 2021 enero del 2021 y mire no físicamente no fue tan mal pero emocionalmente fue bien tremendo la verdad sí pasé tiempos difíciles también físicamente pero eso no era el problema el problema era lo emocional pero yo entendí una parte mire era tan feo que en las noches apagaba la luz y haga de cuenta que me quitaban el oxígeno no podía respirar y sentía que me ahogaba cuando yo duré 17 días aislado en un cuarto solo y siempre bromeo que llegaban ahí y me dejaban la comida ahí en el piso como al chucho ahí verdad porque nadie se quería acercar nadie quería contaminarse de COVID y me dejaban no es cierto nomás que siempre bromeo digo ay me dejaban la comida ahí como un chucho pero es cierto pero déjeme decirle algo fueron 17 días y los doctores pues los doctores te dicen lo que sabían en aquellos tiempos todavía no había vacuna no había medicina no había nada entonces yo hablaba con los doctores y me decía el doctor me decía tienes que cuidar tu oxigenación si bajas de tanto aguas sabes que háblame y si llegas a tanto casi casi pide la ambulancia y vete al hospital híjole imagínense psicológicamente entonces tú vivías con el oxímetro en el dedo y le apretabas ahí y luego te salía 80 no, no, no tienes que salirme arriba de 100 para no estar bien y le apretabas una y otra y 10 y 20 veces y 30 veces y siempre te salía menos de tanto y estabas tú ahí y decían no, qué onda no, tiene que salirme más y ya entra una preocupación entra ahí y luego ya ves le seguía apretando y una vez me salía 90 y ya decía estoy bien, estoy bien pero sabe qué empezaba a dar la vuelta y la vuelta y la vuelta pero Dios me llevó a un lugar bien bien tremendo yo no era tan empático con la gente cuando se enfermaba para mí bueno porque todo el mundo nos enfermamos pero mi esposa es algo que le mueve mucho el tapete la enfermedad de las personas y siempre yo la ve y me decía ay pobrecita es que está enferma y ella decía mi esposa ay qué exagerada pues todo el mundo nos enfermamos pero ella siempre se compadecía de los demás y siempre ahí no pobrecita es que está enferma y ay es que a mí la enfermedad de verdad no me gusta ver a la gente enferma y todo eso yo decía qué exagerada qué esto y qué lo otro sabe cuando yo paso por esa parte empecé de verdad a ser sensible a la enfermedad de los demás de verdad y comencé a sentir dolor de ver a la gente enferma y eso todas esas cosas nos llevaban a buscar estos tiempos de ministración en la iglesia verdad por la necesidad porque luego a veces de verdad nos volvemos duros de verdad o sea nos volvemos con un corazón cerrado y no nos compadecemos de la gente cuando se supone que somos un cuerpo y debemos de ser empáticos con los demás y eso trajo sensibilidad a mi vida hasta el día de hoy hasta el día de hoy yo veía ahorita a la gente que estaba ahí adelante y yo no sé digo no le pregunté a ninguno lo que están pasando pero créanme que los veía vi un niño híjole me tocó ese niño que se levantó del asiento y vino y puso las manos no sé si era familiar o era alguien no sé si era algo pero un niño me tocó el corazón cuando vi que se levanta de su lugar y viene y pone las manos por la persona que yo veía que estaba sufriendo y sabe que esa sensibilidad debemos de tenerla como cristianos de compadecernos de los demás créanmelo necesitamos la ayuda unos de otros y muchas veces Dios permite este tipo de cosas y sabe por qué porque quiere despertar en nosotros esa parte sabe la Biblia nos habla de Jesús y tenía compasión porque veía a la gente como oveja sin pastor así debemos ver a la gente que está allá afuera sin pastor eso debe de compadecernos debe de dolernos verdad y desarrollar nosotros un estilo de vida de llevar lo que nosotros podemos darle si es una palabra si es algo económico y le podemos ayudar o es algo de comida o es algo así simplemente una oración pero necesitamos y por eso yo te pregunto cuando estás pasando tiempos difíciles que fluye de tu corazón agradecimiento o queja y murmuración puede fluir desánimo también esto créanmelo números capítulo 21 vaya conmigo se me hizo bien tremendo de ver a ese niño se sale del lugar así y su manita viene y pone su manita sobre la persona y a lo mejor no estaba orando el niño o solamente en su nivel estaba pero él estaba haciendo lo que muchos de ustedes deberían de haber hecho de venir y orar por las necesidades de los demás y sabe por qué a mí eso híjole créanme lo que de verdad cada semana que yo doy los avisos y que le digo cuántos vienen enfermos en esta noche cuántos tienen alguna necesidad no solamente enfermedad levante su mano o pase aquí al frente y pasa la gente al frente toda la gente con ese anhelo de ser tocados de ser de verdad en ese momento ser parte de y algunos están por allá con el celular ahí mandando textos o haciendo otros rollos y la gente aquí adelante sufriendo y sálgase de su lugar por favor venga y ponga las manos sobre alguien hoy están ellos aquí el día de mañana puede estar usted y si usted fuera usted quisiera que toda la congregación pusiera las manos sobre usted ¿por qué? porque no somos empáticos en lo que los demás están pasando y me choca de verdad me choca que la gente está ahí pero mire como si estuviera en un en el cine ¿verdad? y el que está está pasando la película ahí y la gente aquí adelante llorando ahí llorando ¿verdad? llorando porque vienen con enfermedad vienen con con alguna necesidad tienen un problema matrimonial con los hijos o X cosa ¿verdad? y se ve es que están traen el corazón desgarrado ¿verdad? aquí al frente de verdad vienen con un corazón desgarrado y todos los demás bien apáticos la verdad apáticos apáticos de manera que no les interesa lo que está pasando la gente de adelante a mí me interesa lo que estoy texteando lo que estoy viendo lo que estoy haciendo y no me interesa es su problema si está enfermo es su problema si no tiene dinero es su problema si tiene un problema matrimonial es su problema pero no espérame eso nos compete a todos porque somos cristianos y somos hermanos y somos parte de una familia y tenemos que aprender a ser empáticos nosotros como cristianos y de verdad si tú fueras si tú no pasas y tú el día de mañana tú quisieras que todos no que toda la congregación pase y ponga las manos sobre mí para que el Señor más pronto me sane de verdad a mí de verdad créamelo yo he platicado con el Pastor Chuy y le digo ¿sabes qué? a veces me dan ganas de bajarme y traerlos de la oreja y ¿sabes qué? ahí como a los niños mano ¿sabes qué? ora por él bueno el Pastor Chuy me dijo ni se te ocurra no, no, claro que no lo voy a hacer me dijo no, te digo porque te conozco te digo porque te conozco que ni se te ocurra es que ¿sabes qué? de verdad no, dice yo te conozco y yo sé que sé por qué te estoy diciendo esto pero ¿sabe qué? créame lo que lo haría con muchísimo gusto sí lo haría y lo haría con gusto decirle oye, espérame espérame ¿por qué no vienes? este señor tiene una necesidad ¿qué te cuesta? no te estoy diciendo saca todo lo que traes en la cartera y dáselo te estoy pidiendo una simple oración que vengas y pongas las manos sobre de él ¿qué fluye de tu corazón? ¿qué fluye? números 21 4 después partieron del monte de Or camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino fíjese muchas veces cuando vemos que la situación que estamos enfrentando parece una montaña demasiado difícil de subir un camino demasiado largo por caminar o una batalla demasiado difícil de enfrentar el desánimo puede llenar nuestro corazón y nos rendimos nos rendimos dejamos de luchar nos damos por vencido sin ni siquiera haberlo intentado es como diciendo no, ¿sabes qué? ya ya Dios no puede hacer nada el domingo estaba yo ahí en la iglesia y uno de los servidores yo me encargo de los sugieres y uno de los servidores le detectaron un tipo de cáncer y y entonces está en tratamiento y le iban a dar treinta y seis quimios treinta y seis entonces yo me acerco con él ¿verdad? el domingo le digo ¿cómo estás? ¿cómo te está yendo? le dije estamos orando por ti estamos creyendo que Dios va a hacer ese milagro en tu vida me dijo sí pastor yo también lo creo la verdad y estoy bien fíjese que no he tenido no he tenido nada de 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 contra así contra tiempos ni ni me he sentido mal me siento bien y todo eso pero pastor fíjese que padre ya van veintitrés ya nada más me faltan trece pero me lo decía con una alegría como diciendo híjole ya nada más me faltan trece letras para pagar el carro que compré ¿verdad? ya estoy teniendo y me decía ya nada más me faltan trece quimios pastor que padre no esto es para darle gracias a Dios fíjese que bien yo decía híjole señor ¿y yo qué haría? con el pelo todo caído con este con situaciones y este y él con un agradecimiento a Dios por todo lo que está pasando nada nada absolutamente nada de desánimo porque luego sucede eso sucede eso que empezamos a enfrentar una montaña demasiado difícil de subir un camino demasiado largo por caminar o una batalla demasiado difícil de enfrentar el desánimo créamelo de enfrentar el desánimo puede llenar nuestro corazón y nos rendimos dejamos de luchar nos damos por vencido y ni siquiera haberlo intentado ¿sabe? tenemos tenemos que animar usted y yo tenemos tenemos la mejor palabra para animar a los demás tenemos la palabra de Dios y tenemos de verdad la gracia de Dios para llevar una palabra de ánimo a la gente vive mucha gente vive sin esperanza de verdad y muchos cristianos así están sin esperanza cantamos las alabanzas y no hay un gozo no hay una esperanza no hay nada no hay un anhelo y eso eso tú estás diciendo ¿sabes qué Dios? tú no sirves para lo que estoy pasando lo hago a un lado al contrario ¿y sabe por qué tendemos a hacer eso? porque no tenemos una relación con Dios y porque no lo conocemos pero cuando tú conoces a Dios cuando tú sabes de lo que Dios es capaz de hacer tienes esa relación con Él y ¿sabes qué? tú dices no hombre esto que estoy pasando para Dios es un polvo no es nada así de sencillo y en eso voy a confiar esto para Dios ¿qué es para Dios? nada si Él no lo hace en el momento en que yo lo quiero es porque Él tiene otros planes para mí y son mejores y son mejores Él está en un proceso conmigo y sé que lo va a hacer estoy confiando en eso y sé que sus planes son perfectos y ahí ahí voy a confiar y ahí me voy a quedar ¿sabes qué? ¿por qué? porque conocemos conocemos lo que Dios puede hacer cuando vemos todo lo que la Biblia nos muestra que abrió el Mar Rojo y luego ¡ay sí! ¿de verdad tú crees eso? no mira es que se formó un aire que venía de acá y luego se formó el que la lluvia de acá y entonces se hizo esto aquí y entonces fue un fenómeno meteorológico que lo que fue lo que provocó pero ¡ay! Dios no tiene nada que ver y comenzamos a cuestionar y a razonar un montón de cosas de verdad que dices tú no y esto así hace poco yo compartía la historia de Namán ¿se acuerdan Namán? que la muchacha que les ayudaba ahí en la casa le dijo oiga sé que por ahí hay un profeta en tal parte así así y puedes sanar a mi señor y entonces este este Namán va con el rey y le dice oye sé que allá entonces ahora te voy a dar una carta de recomendación y te voy a dar un tesoro o sea como para ver con palancas le podían más rápido el milagro a Namán entonces va verdad y todo eso y el profeta no lo quiere recibir usted conoce la historia no lo quiere recibir y todavía el profeta fíjese no lo recibe y hace su teatro el Namán hace su teatro y dice ah este cuate ni siquiera salió a recibirme y todo eso y se regresa enojado y todavía enfermo todavía haciendo corajes y con su enfermedad y los criados que estaban a un lado fueron más inteligentes que él y decía señor ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta hacer lo que él te está diciendo? métete siete veces no espérame para allá están mejores las aguas y allá puedo hacer lo mejor haz lo que te está diciendo ese es un grave problema en los cristianos Dios no es complicado los complicados somos nosotros y ponemos las situaciones de tal manera que lo razonamos y la cuestionamos a Dios y Dios te dice tan sencillamente nada más haz esto nada más nada más nada más métete siete veces al agua nada más que no sé qué que no me quiso recibir y que allá hay mejores aguas y que espérate nada más haz lo que te están diciendo métete los mismos criados lo convencieron ahí métete el hombre se mete y cuando sale sale limpio pregunto ¿usted cree que fue el agua? ¿quién fue? pero ¿cómo actúa Dios? a través de la obediencia probablemente muchas veces Dios ha hablado a tu vida de que hagas algo y lo has cuestionado y por eso has estado metido en ese tiempo difícil por mucho mucho tiempo porque has cuestionado lo que Dios te ha dicho ay perdón pues ¿cómo lo voy a hacer? ¿es algo así tan sencillo? no si te la pusiera difícil no es que está bien difícil y Dios te la pone de lo más sencillo y lo cuestionas un día llegó un cuate ahí cuando iniciamos el instituto bíblico allá en marzo del 2005 inició el instituto bíblico en casa de oración entonces entraron entró mucha gente creo que era una la capacidad de alumnos eran como 600 o 700 fíjese los que entraron a estudiar pero entre ellos entró un cuate que ahí platicando con él dijo ¿y por qué? ¿por qué te desiste a estudiar? es que me dijo es que ya quiero dejar de trabajar ¿pero por qué? pues si es que quiero ser pastor ah órale ya no quiero trabajar quiero ser pastor así me dijo dije no pues está bien qué buena pero el pastorado no es una carrera así sabía ¿no? y este me dijo no, no bueno pero pues yo quiero estudiar y entonces un día fíjese un día al pasar el tiempo llega y me dice Toño ¿te puedo decir algo? le dije sí me dijo Toño yo no creo lo que ustedes dicen que Dios puede hacer milagros y que Dios los bendijo y que Dios necesitaba dinero y que de repente llegó un hermano y te dio una ofrenda y que o sea yo no creo nada de eso y no pues no yo no creo le dije está perfecto por eso vives como vives ¿cuántos años tienes tú y tus cinco hijos metidos en una sola habitación viviendo en casa de tu suegra? no pues ya tengo como 20 años en 20 años metido en una habitación en casa de tu suegra y no le has creído a Dios que Dios te puede dar una casa para ti para tu familia rentada comprada como sea pero para vivir con tu esposa y con tus hijos tu esposa trabaja tú trabajas y no te alcanza ¿y sabes por qué? porque tú mismo has limitado a Dios y no creas a Dios no le haces nada lo que no te lo da a ti se lo va a dar al que le cree porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible y lo que nosotros decimos no estamos inventando yo te puedo platicar muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida pero no sirve no crees ¿para qué me gasto la saliva contigo? ya casi casi le decía que te estoy hablando si tú ni crees y así hay muchos cristianos hermano que no le creen a Dios lo cuestionan y ahí está ¿qué es lo que nuestro Dios quiere que fluya de nuestro corazón en los tiempos difíciles? regrese conmigo Hebreos capítulo 13 por favor Hebreos capítulo 13 verso 15 así que ofrezcamos siempre ¿cada cuándo? ofrezcamos cada cuándo o de vez en cuando no dice siempre a Dios por medio de él sacrificio ¿de qué? de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre Dios quiere que le ofrezcamos siempre de nuestro corazón y de nuestros labios sacrificios de alabanza es decir que no solamente lo alabemos y lo exaltemos en los días buenos en los días de victoria en los días de prosperidad sino siempre es decir también en los días difíciles en los días de enfermedad en los días de escasez en los días de tristeza en los días de soledad pero ¿cómo podemos hacer eso? humanamente hablando eso parece casi imposible y verdaderamente lo es no es fácil adorar y alabar a Dios mientras siempre no es fácil adorar y alabar a Dios siempre y menos en los días de dificultad es por eso que en el texto encontramos dos claves para poder hacerlo primeramente comprendiendo que no lo haremos en nuestra fuerza o en nuestra capacidad sino por medio de su poder en la parte en la parte en la primera parte del versículo 15 dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de ¿quién? de Él ofrezcamos a Dios por medio de Él fíjese por medio dice ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza ofrecer sacrificios de alabanza aún en los tiempos difíciles no es posible en nuestra fuerza en nuestra carne sino por medio del poder de Dios en nosotros por medio de su presencia en nuestra vida recordando lo que su palabra nos declara ¿qué dice Filipenses 4.13? todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahí está Dios Dios nos pide en tus fuerzas alábame en tus fuerzas en los días difíciles rinde mi alabanza está diciendo por medio de Él por medio de Él la segunda parte es confiando y confesando el nombre de Dios sobre nuestro problema vea la segunda parte del versículo 15 dice sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre en otra versión dice así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza es decir el fruto de los labios que confiesan su nombre el nombre de Dios nos recuerda quién es Él para nosotros nos recuerda a quién debemos poner nuestra confianza en los tiempos de dificultad en los tiempos de enfermedad debemos recordar que Él es Jehová que Rafa nuestro Dios sanador Éxodo 15 26 dice y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová Rafa Jehová tu sanador en los tiempos de escasez debemos recordarle que Él es Jehová que Guiré que significa que es Dios que Dios proveerá Dios proveedor Génesis 22 14 y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto en los tiempos que nos toca enfrentar batallas en la vida tenemos que recordar que el Jehová Sabaot es el Jehová de los ejércitos Salmo 46 7 Jehová de los ejércitos está con nosotros es nuestro refugio es el Dios de Jacob déjeme terminar con esto en los tiempos difíciles nuestro corazón quebrantado tiene que producir el mejor aceite el aceite más puro el que enciende el fuego de Dios en nuestra vida ese aceite es la adoración Éxodo 27 20 dice y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para él dice para el alumbrado para hacer continuamente para arder continuamente las lámparas sabe cuando nosotros estamos pasando tiempos difíciles y comienza a salir adoración y gratitud para Dios está estamos despidiendo el aceite más puro para Dios 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 comienza a tratar así comienza a machacar comienza ahí comienza a salir lo más puro de tu vida y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida que fluya que fluya de nuestro corazón gratitud y agradecimiento para Dios cierre sus ojos un momento probablemente estás pasando este tiempo difícil o ya lo has pasado pero hay algo ahí en tu corazón que que no te que no te dejó esa libertad para decirle a Dios Señor gracias no lo entiendo pero hoy es un buen tiempo para ponernos a cuentas con Dios o para para ser como congregación empáticos con los demás si tú estás pasando un tiempo difícil ponte de pie si tú dices necesito la ayuda de Dios y no puede ser enfermedad puede ser tantas cosas por las que pasamos tiempos difíciles en la vida Dios quiere hacer algo en tu vida hoy Dios quiere manifestarse a tu vida y quiere decirte que Él no está ajeno a lo que tú estás viviendo que nada que nada está fuera nada está fuera del control de su mano levanta tus manos levanta tus manos en esta noche son muchos los que están de pie como para hacerlos venir pero levanta tus manos y con una actitud de gratitud acuérdate que la Biblia nos dice que no andamos por sentimientos y a lo mejor tú me puedes decir es que no siento traigo estoy pasando por un tiempo difícil no siento de verdad agradecer pero no andamos por sentimientos andamos por obediencia andamos por fe levanta tus manos y dile Señor gracias Señor gracias quiero Señor en esta noche que de mi vida salga ese aceite puro Señor que sé que esta situación este tiempo difícil está machacándome Señor está exprimiéndome y sacando Señor ese aceite puro Señor Señor en esta noche yo te ofrezco un sacrificio de alabanza Señor en esta noche yo te ofrezco Señor todo mi corazón lleno de gratitud por lo que estoy viviendo y sé que probablemente la situación que estoy pasando no cambie pero mi manera de ver las cosas será distinta Señor estaré viendo con los ojos que tú nos ves Señor aquí estamos delante de ti Señor tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí Padre yo te pido en esta noche que tú toques la vida de cada uno de mis hermanos Señor el que tuviera enfermedad tócale Señor y sánale Señor de cualquiera que sea su enfermedad el que está pasando por un tiempo difícil Señor en el área financiera extiende tu mano Señor sobre su vida Señor abre tu mano Señor y derrama bendición sobre ellos Padre en aquellos en aquellos que están pasando un tiempo difícil en el matrimonio en la familia en el trabajo Señor nada hay imposible para ti tu palabra lo dice y yo lo creo Señor que nada hay difícil para ti y que tu palabra también dice que al que cree todo le es posible pero también dice que sin fe es imposible agradarte a ti Señor yo te pido en esta noche Señor por cada uno de mis hermanos Señor que tú en esta noche Señor toques la vida de cada uno de ellos y si hay alguno Señor que necesita ponerse a cuentas contigo ponenle la convicción Señor para que de su boca salga un arrepentimiento y una gratitud Señor gracias Señor porque sabemos que estamos en tus manos estamos en tus manos Señor te pedimos que que extiendas tu mano sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta noche Señor y que todo este tiempo difícil que hemos pasado Señor te demos gracias porque no hemos estado solos Señor porque tú nos has acompañado desde el primer momento Señor no lo hemos visto no lo hemos creído pero tú ahí has estado Señor no nos has dejado solos y te damos gracias gracias Señor por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo pero también sabemos que escucharemos muchos milagros Señor después de esta noche porque estamos confiando en ti Señor estamos confiando en tu gracia en tu cuidado y estamos confiando en tu poder y estamos descansando en ti Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Amén